Nos vemos con el compañero Isaac ¿Qué tal gente? Nos hemos pillado Me has pillado eh Le pilla entrenando aquí al tío eh Ascondidas Vengo a Rebupo, me está enseñando caminos chulos Por aquí que yo no había pasado nunca Y aquí el Supergore negre O negra, guapísimo Que no había llegado Nunca había llegado yo a esta zona Tampoco sabía, no había subido las piedras aquellas Guapísima Paraíso Y nada estamos pues Yo subía, tú bajabas Ya para abajo y dices Como esta aquello que dice Yo no corro y me acompaño para arriba De nuevo otra vez para arriba Que se pierda Pues ya está, sitio super chulo Seguimos en la ruta Hasta luego A ver Ya he subido por donde no he ido Espérate Que tengo que subir por donde he pisado eh Por aquí Por aquí Del ver negra Desde arriba Sí, sí Claro, yo Yo iba por allí Por allí, sí Sí, sí, por aquellos Y pues Ahora salimos Por allí Salimos a la central Y sí, a la central aquella, sí Eh Guapo ese tío Sin que se entera ahora El Isaac Ahora me acaba de confesar Que tiene el conde aquí de subir A Rocaplana Yo se lo voy a quitar hoy Ahora que no me oye Ahora que no me oye Ahora que no me oye Ya, le voy a quitar la... Vamos Le voy a quitar nada Y más en su vida Lo difícil de los con precisamente es en su vida Por embajada, bueno Pues a lo mejor arriesgando más, ¿no? Pero... Pero en su vida, fuah Se llama Agastien Agastien mola más, eh ¿Cómo? Agastien mola más Agast... Agastien, ¿cómo? Agastien mola más Agastien mola más Agastien mola más Dice que se llama A ver Para que lo quiera conseguir Agastien mola más Agastien mola más Plinca aquí abajo Como dices Sí, sí Por lo que quiera Yo no lo voy a intentar Me ha desviado Yo suelo seguir Como un poco más la pista Y ahora vamos a Rocaplana Me ha comentado Vamos a desviar un poquito Y a ver como es Rocaplana Muy plana no es Desde luego Por lo que estoy viendo Madre mía Uff ¡Veca! Vamos a ir Estoy viendo Tú Lo Ya está, que ya no aguanto más Por aquí es, ¿no? Hemos conseguido subir a rastras Aquí a Roca Plana Que es esta roca un poco así Planeta Estamos súper altos Y bueno, el ISAB me está contando un poco Estamos de 800 De alto y tú 800, vale 800 más o menos Bueno, desde aquí tenemos vistas Bueno, puedes enfocar ahí abajo Venimos de ahí abajo del Chorraquel Que es el Bornegra Estaría por ahí Allí arriba Duró de Moró Sí Y luego aquellos son castles de Camprat Justo detrás vemos el castillo El castillo de Munfuriu Luego seguimos para abajo Venimos por allí De Camprat Aquella pradera verde Camprat Verdulea sería Sí Que es donde estaban los burritos Eso es Sería ahí Y luego ya vemos Breda Todos los pueblos Breda sería aquello Y Blanes me decías Bueno, no se va a ver Pero está allí Está allí detrás del Mont Negra Sería allí al fondo Pero bueno Está con mucha neblina Y esto que además se hace una imagen muy pequeña Luego Gualva lo tenemos aquí abajo Gualva sería eso Vale, vale Desde Gualva hasta aquí 780 positivos 780 Vale Y el mar si se viera estaría ahí Allí Y en días Yo de nueve años que vivo aquí En días 3-4 he conseguido ir a Mallorca Hostia, Mallorca Pero cuesta mucho coger un día nítido Nítido Sin bruma Pero está guay Este es mi jardín Sí, sí Jardín de entreno del Isaac Es un crack La gente ya no No voy a dar más datos de él Pero Gana carreras Qué va Qué va Las que no van los pros Las que no van a lo mejor los élite Élite Vamos a poner Pero bueno Ya ganar carreras ya es algo Ya es duro Bueno pues nada Vamos a seguir con la ruta A ver a donde No sé si vamos ahora para abajo Otra vez a donde Yo me he desviado Tú que te vas al turón ¿No? Sí Vale pues Bajamos por donde me voy Hacemos una bajada técnica Que yo iré tranquilito Sí Y él irá un poco más animado Y ya está Venga Y luego grabamos si quieres En la teja Y Ah la teja sí Y si quieres ver el sal del diablo Te bajo en un momento Y sube Vale Hoy te saldrán un poquito más Medros positivos Sí Y algún kilómetro más Bueno mientras no se me haga de noche Digo mientras no se me haga de noche Me acompaño No se debe hacernos Esta zona resbala bastante Resbala bastante Hay que andar con ojo Estamos Entrando lo que es A la zona del sal del diablo Del diablo ¿Vale? Está llevando el Isaac Que va adelante ¿Quién sabe el camino? Esto es todo Resbaladizo Qué guapo Es más grande que el otro Es más grande que el gorro negro Para que el veranero Hable escondido Llega aquí el aguilla De romper Llega el aguilla La brusilla Pues nada Seguimos Qué suerte tenemos La verdad es que sí Poder Estar en sitios como este Cortamos Cortamos Ni limpio la lente Ni limpio la lente A ver con los guantes Un poco Ahí más o menos Bueno pues Estamos llegando A la cima del duro Son las cuatro Es la hora Que no se debe llegar Nunca al duro Es la hora límite Y voy a llegar Y cuarto O sea Mala idea Pero me he entretenido No sabes Con el Isaac Hemos estado visitando Cataratas Y ya Voy fuera de tiempo Pero bueno Llevo la linterna Esa pequeñita redonda Con eso nos apañaremos Luego es pistero En la parte que se me va a hacer de noche En principio es pistero ya Con la linterna nos apañamos El frontalillo ese pequeño Y ya está Estas son las subidas más jodidas que hay Más pendiente Y todo andando He estado alternando Subidas corriendo Y ahora pues lo más jodido Andando Y ya está Nos queda poquito Para llegar a la cima del duro Grabo Encima Y para abajo Pero echando leche Echando leche Que tampoco podemos Porque hay mucha hoja Pero La idea La idea Es bajar rápido Tenemos que hacer luego 21 kilómetros O 20 No mira 19 y medio Vamos a tener suerte Porque No hemos de pibas Hemos hecho más Pero de bajada Son 19 y medio Unos 1500 negativos Y la suerte De eso Que son 19 Tendremos una hora 45 Para hacer los 19 Más o menos Por ahí saldremos Seguimos Seguimos Hostia Que duro es esto Del trail De verdad Olvidaros del trail Es demasiado duro Tíos Demasiado duro Olvidaros Me arrepiento De todo lo que he dicho Hasta ahora Que nadie haga trail Que nadie haga trail Joder Bueno Es broma Tengo que subir ahí Ahí tenemos la antena Allí detrás Y esta es la parte Que se hace siempre Más eterna Porque He estado bastante Inclinada Para que correr Sea muy jodido Porque ha hallado Mucho nivel acumulado Y Y es la parte Más llegando arriba Entonces Es lo más duro Y ya está Llevamos casi 1700 Unas 3 horas Y algo Y unos 20,3 kilómetros No ha salido Un muy buen tiempo Ya digo Porque hemos estado Buscando las Las cataratas Y todo eso Si no Voy a salir un poco mejor Pero Pero ya digo Al hacer cosas Pues Son zonas técnicas Complicadas Medio No piedra de escalar Pero que tienes que ir Poniendo un poco de mano Agarrándote un poco Y No es como correr Y vamos a llegar Arriba Casi y media Casi las 4 y media Yo siempre tengo Calculado llegar A las 4 Esas son las agudas Que no os engañe el sol Que no os engañe el sol Que enseguida Se hace de noche Y Y ya digo La hora límite Las 4 Para que llegar Luego abajo A la mayoría Más o menos Un poco antes Pues más o menos Llegues a las 6 Porque es cuando Se hace de noche Entonces ya sigamos A las 4 y media Menos mal Que me traigo El frontalillo Ese pequeño Redondo Recargable Porque si no Pues a oscuras Eso nos va a salvar Lo llevamos aquí Pequeñito Ahí mi tío Y es lo que nos va a salvar Venga Seguimos Ahora ya empezará A no oírse nada Vamos a limpiar un poco La lente un poquito No se veía nada Porque si no No se veía nada Porque si no No se veía nada Aquí estamos al lado De sombra En cara al norte Es lo jodido Mira Pelerados Agudas Y abajo Ya mucho Soltado Venga A todo leche para abajo Con cuidado Espera Recuento Recuento Llevamos 1770 Positivos A 6,4 Y media Muy baja Porque ya digo Hemos hecho Muchas cositas Y 21 kilómetros 3 horas 16 Venga Para abajo Me acabo de pegar una hostia Pero bueno Ha sido un aterrizaje Ha sido un aterrizaje sencillo Aquí está la marca De una mano Y la otra por aquí Aquí Me he tropezado Con una pierna Por ahí No sé si ha sido por aquí Y me he pegado A la hostia Pero bueno Nada Pogga cosa Estoy abriendo la cámara Para ver que graba Y ver que está bien Ya está Seguimos No ha sido nada Solo un aterrizaje normal Pero no me ha dado tiempo Ni reacerme Ni hostia He caído de Directo de panza Pero bueno Parece que todo está bien La cámara no ha sufrió daños La he llevado aquí dentro Todo Todo bien Sin problemas Alguna vez hay que carse ¿Me veis? Ahora sí ¿no? Ahora sí me veis Bueno ya estamos acabando He tenido que dar una vuelta A la manzana Aquí en la urbanización Ya acabando Pero es que si no Me quedan 41 por ahí Digo a ver Ya hay que sacar 42 como sean Como sean Por lo menos decir Bueno he hecho maratón ¿Sabes? Porque por medio kilómetro Un kilómetro Quedarte un poco Con la miel en la boca ¿No? Decir hostia Maratón pues Por lo menos a mí Me afecta Vamos yo Si estoy en 41 Doy una vuelta Lo que me falta Bueno pues Ya está Hemos hecho eso Un poquito más de vuelta Vamos a A enseñaros un poco Y a Espera que se hace autopause Y ahora ya lo paro Pero para que veáis 42, 150 metros 1810 positivos 7,8 de media En 5,22 ¿vale? 5,22 Ah Muévete Muévete En 5,22 Sucias Ahora os diré Lo que hemos hecho limpio O sea Limpia En sucio Vamos a detenerlo 2,1 Vale ya lo hemos parado Venga vamos a ver Vamos a mirar el crono Que tenemos aquí Siempre 5,33 ¿Cuánto era? 5,22 ¿no? Vale pues 5,22 Limpio Con el autopause 5,33 Ahí se ve yo creo 5,33 Totalmente Voy a pararlo también En bruto Tocando Grabar Todo Bueno si habéis llegado hasta aquí Habéis visto a Lisa Aquí todo Que hemos estado entrenando Un ratito juntos Luego ya Ha subido conmigo a entrenar Luego ya se ha ido Cuando hemos llegado a un punto Y yo he seguido ya para el tour Y ya está Bueno Sesión dura En realidad he apretado más Aunque ha salido el tiempo Un poco peor que el otro día El otro día salió en 4,45 1780 La verdad que era Es que hoy hemos estado viendo Ya digo Los saltos estos de agua Y todo el rollo Y eso pues al final Entretiene Es meterse por caminos Que no te cunde Estás andando Medio escarandito ¿Sabes? Y no cunde Y por eso Pero en realidad Hemos apretado más En realidad hemos apretado con él Porque con él Hay que apretar un poquito A ver si no Y luego aparte En el siguiente tramo Hemos apretado Y en la bajada Más o menos Por la primera parte Que iba de día Ya he podido apretar La parte de noche Que llevamos Como más de media hora de noche Pues claro Media hora de noche Con la lucecita esta Esta luz alumbra Alumbra No os penséis que no alumbra Aquí porque está la farola Pero bueno No puede ser igual Me he pegado una hostia Ya lo sabéis Pero era de día todavía Y lo que no quería Era pegarme un porrazo Ahí Enganchar una piedra Enganchar una raíz Enganchar algo Y pegarme la otra vez Así que hemos ido Flojitos ¿Vale? Material que nos ha Sobrado Pelada La isotónica No sé si la habéis visto Seguramente ese vídeo Irá para mundo traer ¿Vale? Sobre cómo rellenar La isotónica La hemos pulido toda La hemos llenado casi a tope En pasavés O sea serían dos cargas Los 700 de isotónica Para ir bien Y de agua De agua sí Que siempre me sobra ¿Lo veis? Siempre me sobra bastante Aquí por lo menos 100, 100 y algo Habrá sobre 350 100, 100 y algo Ya está Lo voy a dejar esto aquí Hemos gastado dos geles Que me ha quedado un poquito ahí Pero por no estar rebuscando ahí de noche Y toda la historia de no pararme Digo mira Ni he acabado de gastar el último Que me quedaba un poquito a medio Pero bueno Como era ritmo despacio Porque de noche no puedes apretar Digo bueno Más o menos tiraba He gastado por eso Me he dedicado sobre todo A beber isotónica Y por eso me la he pulido Porque no he tirado tanto de otras cosas Y ya está Lo dejamos aquí Espero que La aventurita os haya gustado Por lo menos Las cataratas y tal Es lo chulo Eso estaba muy chulo la verdad Venga Hasta luego Queda muy bien Adéu Adéu ¡Gracias!